Y la última decisión que he tomado es que voy a acompañarlos a ellos para ir a visitar el juez. Acá tenemos que ver cómo el órgano judicial se pone en sintonía. Las ex empleadas de Industrias Florenzi protestaron frente al Centro Integrado de Derecho Privado y afirmaron que el ministro de Trabajo, Rolando Castro, incumplió su promesa de apoyarlas en sus procesos judiciales contra la empresa, aunque el funcionario dice haber sostenido reuniones constantes con las afectadas. Pues nosotros totalmente identificados con la lucha de las compañeras. Les estamos ayudando, les estamos ayudando. Los hemos, mi equipo, mi equipo de dirección se ha reunido con ellos en muchas ocasiones. Solo el 5 de enero que llegó ya no ha vuelto a llegar. Este ministro, Rolando Castro, solo son palabras, no cumple. Y ahora lo emplazamos a que cumpla. Porque el pueblo no vive de mentiras. ¡Viva la lucha de la clase trabajadora! ¡Viva! Estas trabajadoras se quedaron sin empleo en julio de 2020 por el cierre de Industrias Florenzi, pero no recibieron indemnización ni otras prestaciones laborales. Sus demandas avanzan a paso lento, afirman. Estamos exigiendo a los jueces de lo laboral, Daisy Ábrego, Mario Ítalo Martínez, Beltrán Alexis Mengíbar, Arely Celay y Francisco Valenzuela, que son los jueces correspondientes a lo primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de lo laboral que llevan el caso. Exigimos que agilicen el proceso judicial que ya más de 100 trabajadoras llevan dentro de los juzgados. Los gobiernos van, los gobiernos vienen y siempre hacen lo mismo. Nunca hay una ley para los trabajadores. ¿Han recibido algún soporte, alguna ayuda por parte del Estado? Hasta ahorita no. ¿Qué le ha dicho el ministro de Trabajo? Pues él dijo que nos iba a ayudar, iba a venir con nosotros a presionar aquí, pero hasta la vez no lo hemos visto. Las afectadas por el cierre de la fábrica proponen instalar una mesa técnica de alto nivel integrada por diferentes instituciones que permitan ofrecer soluciones a las personas desempleadas. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.